Música Bienvenidos amigos a esto que es, hazlos sonores Tulio La parte final de la aventura de Shadow Sé que sean divertidos pero todo tiene que llegar a un final Y hoy le diremos adiós a esta gran aventura Así que no perdamos más tiempo, vamos de una vez No sabía que eso estaba allí Música Ok Marco, tú vas a empezar al nivel ¿De veras? ¿Por qué me vas a dar ese gran honor? Porque quiero ser algo bueno por ti Toma el control, tú jugarás la primera sección Vaya, muchas gracias Tulio, muchas gracias Néphalus parece que se ha ido por esas ruines Probablemente está buscando la Esmeralda de Chaos que supone estar allí No hay duda en mi mente No hay duda en mi mente Su movimiento muestra que está buscando cualquier Esmeralda de Chaos que puede encontrar Supuestamente, necesita uno para entrar con Iblis de nuevo No hay duda en mi mente No hay duda en mi mente No hay duda en mi mente No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Sabes, no me acuerdo muy bien como era al principio Creo que era algo así como empezaba afuera. ¿Verdad? Afuera, afuera de las ruinas Si, mas o menos Oh, acabo de acordarme Tulio Soy malo, no se Ok amigos La razón por la que Tulio me dio el control Es porque como el Como yo El odio esta parte también Claro que la odio, porque es tan innecesaria Y si que lo es Se que parece bastante fácil Pero veanme Yo llevo años practicando esto Las primeras veces Créanme que me costó Me costó manejar esta cosa Oh Dios mio Si que me costó Y les repito Se ve bastante normal Pero son años de práctica Porque Esta cosa es muy imprecisa Este deslizador Es muy rápido Pero eso no importaría Si no fuera por un gran detalle Y es que El mas mínimo golpe Y estas cosas se puede volcar Y cuando se vuelca Es game over Estas arenas movedizas Pueden contra Shadow Así que Shadow No tiene nada que hacer Contra las arenas movedizas ¿Qué? ¿Qué se diga? No, eso no está bien Esto Esta parte hubiera sido Mucho mejor si Si hubiera sido por Sin el deslizador Hubiera sido mucho mejor Si hubiera sido sin el deslizador Y fuera a pie Eso sería divertido ¿Verdad Tulio? Sería sensacional Y no está mal que pongan Un poco de deslizador Pero por qué Cuando el deslizador explota Tú mueres Eso No está bien Ahora devuélveme el control Yo sabía yo Que tú no me hacías ese favor Si no fuera porque Tenías algo en mente Ya sabes como soy yo Un poco de deslizador Y esta parte si te gusta ¿Verdad? Me fascina Aunque hay que tener Un poquito de cuidado Pero no es nada Para el gran Tulio Así que quedó claro Lo que pasó ¿Verdad? Tulio me dio Esa parte Porque no quería Hacer el deslizador No tengo la paciencia Suficiente Para aguantar Ese deslizador Ay No sé si Se dieron cuenta Pero para que la puerta La última puerta Por la que Chado pasó Se abriera Había Había que pasar Por todas las columnas En serio Llegas a Faltar Solamente una Y adiós Posibilidades Acabado Julio Concéntrate Ay Es que Me tienes distraído Shado Shado no quiere Trabajar hoy No quiere que su historia Llegue a su fin Solo quiere terminar Esto de una vez Siempre he tenido Siempre he tenido La impresión De que esta escena Está un poco No lo sé ¿Era un error? Puede ser Porque dudo Que los productores Del juego Hayan querido Que eso empezara Con Con la entrepierna De Omega Si es que Se le puede llamar Entrepierna Eso O sea lo que sea La cosa es que No estaba bien Hecha Quien sabe Tal vez en su retorcida mente Quería que se viera Así Que diera la impresión Quien sabe De tuyo Eso No estaba bien Ay dale De una vez Este enemigo Siempre es un problema Porque está Como que Demasiado arriba Si estuviera Un poquitín Más abajo Omega Le daría fácilmente Ok Solo mirad Miren Si Omega Estuviera un poquitín Ay What the fuck Mátalo De una vez Al fin Ok Que me mato Eso es lo malo De este poder De Que lanza Los missiles No siempre Es preciso O sea si Por lo menos Soltaras el botón Y siempre Diera su lugar Sería muy bueno Pero no siempre Es así Pero a pesar de eso Yo diría que La jugabilidad De Omega Está bien Programada Pues Comparada Con otros personajes Como Shadow Por ejemplo Dije Shadow Quise decir No Cruz Ya estaba A punto De corregirte Pero si La jugabilidad De Omega Está Mucho mejor Que la de otros Personajes Estudiarios Pero igual Pudo haber estado No Esta parte Es otra Que en sus días En sus días Me daba Grandes problemas Y tampoco Es que hoy en día Sea un paseo Por el parque Pero sin duda Ya No le tengo Tanto miedo Pero a pesar De todo Creo que Si hubieran niveles Enteros Protagonizados Por Omega No me molestaría Ok Me falta uno Ya lo vi Wow Ay Dios mío Qué susto Créeme Que una caída Aquí sería Lo Lo peor Perdería Todos mis puntos Qué miedo Ese grito Fue de sinceridad Ok Eres un cobarde Te aseguro Que tú también Te hubieras asustado Tu río No Claro que no Sabía Que yo estaba allí Ya vámonos De aquí No soporto más Eres como un anelito Ay sí Porque tú eres muy bueno Tienes suerte De que yo esté aquí Porque yo te he visto Jugando con Omega No eres nada bueno Silencio Soy bueno Soy bueno a mi manera Yo creo que ya te lo dije Pero la voz de Omega En este juego No me gusta Es mucho mejor La que tenía En Sonic Heroes La voz original de Omega Esa era una voz increíble Una voz muy robótica Que pegaba muy bien Con la profundidad de Omega Esta No me gusta mucho Pero Creo que alguien Me hizo entender En uno de los comentarios Que la persona Que hizo la voz de Omega En Sonic Aventura Digo Sonic Heroes Y Shadow of the Headhawk No me sé su nombre Falleció Algo muy lamentable Pero perfectamente Justificable Porque si una persona Fallece No hay nada Que podamos hacer Una verdadera lástima Una verdadera lástima Una verdadera verdad Me recuerda Cuando la voz Original Del Dr. Eggman Falleció Que de hecho Esa es la razón Por la que las voces Del Sonic Aventura Las voces originales De los personajes Cambiaron Y es por eso Que a partir de Shadow of the Headhawk Tenemos el elenco De voces Que tenemos hoy en día Si saben De los que hablo ¿Verdad? Cuando Ryan Drummond Se fue Y empezó Jason Grisby Eso fue Porque la persona Que hacía La voz De Dr. Eggman Falleció Y obviamente Tenían que cambiarlo Y Sega dijo Si íbamos a cambiarlo A él Cambiéndolos A todos Muy lógico ¿Verdad? Y así que Eso fue lo que pasó Con la voz original De Omega Creo que me extendí Mucho en ese tema Demasiado Aunque la verdad No te escuché Ni te entendí Nada Estabas muy pendiente En lo genial Que se va a dar Una paliza recta Al ir dentro del foco Si me suponía Que no me estabas Prestando atención Ya pronto te tocará Pronto te tocará Que alguien haga su teléfono Por favor Al fin Espero que no sea para mí No es seguro Para mí Pero le diré Que no estoy Es para allá ¿Ustedes creen Que llego? No Pues el Lord Claro que sí llego No es para allá Y ese cambio de cámara Casi me mata Ay Deja de cambiar Cámara Yo no quiero ir para allá ¿A dónde es que quiero ir yo? Ay Cámara Por suerte Esto no es muy a menudo En el juego Pero la cámara A veces te quiere Obligar a mirar A un ángulo Miren Estoy moviendo el stick Y la cámara Ni se mueve Y yo sé que no es por acá Cámara Por Dios Ay La saqué La finé Al fin Gracias Cámara De verdad Gracias Gracias Al fin Lo hiciste Señorita Me hiciste perder Como dos minutos En esa tontería Final De que no sabía Dónde estaba Ay No fue mi culpa Tulio En verdad Pensaba que era por allá Y después La cámara No me ayudaba O sea Qué rabia Cuando la cámara Te obliga A mirar En una dirección Por suerte Eso no es muy común En este juego Pero a los que les ha pasado Saben perfectamente De lo que hablo Cuando la cámara Te fuerza A mirar A una dirección A la que tú no quieres Mirar En fin Gracias a Dios Que eso no es muy común Sí, pero eso no importa Es el turno del tuyo Papi Tulio Terminemos esta guarandinga De una vez A un quietecito allí No hay Muere ¿Sucede algo Tulio? Y necesito tomar agua. Ah, mucho mejor. Terminemos esta guarandinga. No le están coloquialmente, no. Le vale madres. Esta es otra parte de la que uno tiene que andarse con cuidadito. Hasta el mismísimo Shadow grita porque la asusta. Porque este cilindro, un paso en paso y a la mierda, se acabó todo. Tú lo dijiste Shadow. Ya. No saben el montón de vidas que la señorita ha perdido en esa parte. Yo no, yo soy perfecho. Ay, Tulio. ¿Por qué eres tan Tulio? Porque así soy yo, mire. Tulio, estás a punto de llegar. No lo arruines. ¿Crees que yo podría hacer eso? No, Tulio. ¿Por qué? La respuesta es no. No, no, no. Soy genial. Ok, vamos a comenzar tu cabeza. Sí. ¡Woohoo! ¡Lo hice! No lo hiciste solo. ¿Alguna vez, deja de disfrutarlo? Miran Quines. Dame algo bueno. Yo supongo que era bien. Tulio. Tulio, ¿estás bien? Tulio Dios mío, Tulio está paralizado No puede creer que sacó una B Y la verdad yo tampoco me lo explico Si jugué perfecto Supongo que no siempre se gana Pero qué mierda, eso lo pasé Con ese, ¿verdad Tulio? Ay Dios mío Tulio se quedó en shock No puede creer que no sacó la S Bueno, ya despertará Aunque la verdad que eso fue una S segura Qué mierda decirte juego, eso fue una S ¿Verdad Tulio? Es Estaba esperando a ti más pronto Como tú debes saber, estás ya demasiado tarde Pero todavía hay tiempo para cambiar tu mente ¡Suscríbete, Shadow! Tulio, déjame enseñar a este mundo una lección Y revisar el futuro No intentes me decepcionar ¿Qué? Pero tú no tienes un deseo para la salvación Tú solo necesitas destrucción Tienes que perdonar un impulso Hasta que no hay nada más de tiempo en el mismo tiempo No les encanta como la voz de Shadow y el movimiento de sus labios Concuerda perfectamente en la escena que acabamos de ver Si no nos notaron Veanla de nuevo ¡Ajá! Tú no hubieras encantado ver eso Lástima que está como una estatua al lado Cuando el suelo empieza a botar Mareas de mar negro Sabes que estás en problemas Ok, démosle una lección a Méfales ¿Verdad, Tulio? No puede ser Cuando Atulio no sacó la S en Crisis City Ustedes saben que le dio una locura Pero ahora Ahora está inmóvil Creo que la gavia lo ha cegado Lo ha paralizado Ok, amigos Ahora tenemos que esperar hasta que los socios de Mefares aparezcan Mientras destruyamos estas columnas Porque da puntos En serio Está como 20 puntos por cada uno Es mejor que no hacer nada Oh, ya lo tengo mejor Cuando el suelo se llena De infinita oscuridad Sabes que estás en problemas Hay que esperar a que caigan del piso y abra el ojo Solo así lo mataremos ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, ya no el gráfico Cuidado en el ojo de una vez, Shadow Ven por mí Esto es parecido a la primera batalla de Mephalus Solo cambia levemente Ya no tenemos que matar monstruos a los locos Y nuestras cosas Está bien Estos monstruos son especiales Solo salen aquí en esta parte ¿Eso quiere decir que son especiales? Wow Tulio parpadeó Parece que pronto recuperará la razón ¡Tranformación! Tulio, recuperaste la cordura ¡Qué bueno que alpito recuperaste de él! ¡No quiero hablar de eso! ¡Muere, Mephalus! ¡Muere, muere! ¡Muere, Pequeño, Mephalus! ¡Tardo depositaré toda mi ira en ti! ¡Muere, Mephalus! ¡Muere, Mephalus! ¡Muere, Mephalus! ¡Muere, Mephalus! ¡Muere, Mephalus! ¡Muere, Mephalus! ¡Claro que puedo! ¡Y estás frito! ¡Eso! ¡Muere, Mephalus! ¡Muere, Mephalus! ¡Chúpalo, chúpalo! ¡Cálmate, Tulio! ¡Tengo mucha tensión que liberar! ¡No más! ¡Logro desbloqueado! ¡Episodeio de Shadow! ¡Superado! ¡Buen trabajo, Tulio! ¡No me hables! ¡Ah, Tulio! ¡No puedo aceptar lo que pasó en Dusty Decel! ¡Yo saqué la S allí! ¡No, Tulio, la verdad sacamos B! ¡Yo saqué la S! ¡Fin de la historia! ¡No lo mencionen en los comentarios, por favor! ¡Tulio, está muy inestable! ¡Perfecto! ¡Tulio, sacamos la S en la batalla contra... ¡Mephalus! ¡Obvio que la sacamos! ¡Cualquiera que lo haya dudado por un segundo! ¡No sabía de qué! ¡Estaba loco! ¡Estaba loco! ¡Saque la S con Mephalus! ¡Y en Dusty Decel no se hable más! ¡Por favor, que no se hable más! ¡Sacamos la S, Tulio! ¡Muy bien hecho! ¡Claro que sí, señorita! ¡Claro que sí! ¡Prepárate para... ¡Ah, perdón! ¡Prepárate para ver el gran ending! ¡Uno de mis favoritos! ¡Mephalus! ¡Mephalus, derrítete! ¡Te encerré una vez! ¡No puedo hacer de nuevo! ¡Oh, oh! ¡Qué está pasando! ¡No me digas, muñeca! ¡No me digas! ¡El IAM ahora absorbió tu poder de través de tu sombra del pasado! ¡Lo que hubiera durado 10 años ya no hubiera matado! ¡Oh demonios! ¡Estamos en problemas! No, claro que no. Aunque tenga dos esmeraldas, y se multiplique por millones, Shadu no está acabado. El Shadu, para él no hay imposible. ¿Limitado has dicho? No, no. So you say. It's fuel. The world will betray you. Why fight it all? Why risk your life for those who will persecute you later? If the world chooses to become my enemy. I will fight like I always have. El Ending perfecto para cada fan de Shadu. Ahora disfruten de Old Hell Shadu por Crush 40. Mucho mejor que la versión de Magna Feet. La que apareció en Shadu de Heysho. Esa es una porquería comparado con esta. Tiene razón. ¿Sabes, Tulio? Yo tengo un video traducido de esta canción. Tiene como 20.000 visitas, más o menos. Obvio, Shadu atrae las visitas. Así es. Bueno, Tulio, comentemos un poco la escena que acabamos de ver. Tú sabes por qué Shadu se quitó los anillos, ¿verdad? Claro que sí. Como todo buen fan de Shadu lo sé. Aunque nunca se ha explicado realmente. Cada buen fan de Shadu sabe que los anillos contienen el poder de Shadu. Y cuando él se los quita, es la forma de vida suprema. Así es. Los anillos contienen el poder de Shadu. Eso también se debió en Sonic X. Aquí en Latinoamérica no, porque esa escena fue censurada. Pero la mejor japonesa original se ve. Es en la última temporada, por si les interesa. Así que en teoría, el poder de Shadu es ilimitado. Mefales nunca tuvo oportunidad. No hay nada más que perderte. No tevida. ¡Hala de Shadu! ¡Oh, yeah! Bueno, Tulio. Al fin sucedió La historia de Shadow ha terminado Así es Fue un buen juego, pero estamos listos para pasar a otro No, claro que no, aunque la historia es silver Como decía, es hora de pasar a otro juego Te recomiendo Shadow the Hedgehog Haz un playthrough de Shadow the Hedgehog Hagamos un playthrough de Shadow the Hedgehog Lo siento, Julio, pero eso no está en mis planes ahora Veamos qué dice la gente Shadow the Hedgehog, voten por Shadow the Hedgehog Siempre me pareció tan curioso En muchísimos comentarios, la gente siempre me dice Marco, después de Sonic the Hedgehog, hasta el juego, hasta el juego, hasta el juego Y me parece bien porque así sé cuál juego La historia de Shadow the Hedgehog Ah, si yo voté con este juego, me acuerdo En serio? No, es mentira, yo voté con Shadow the Hedgehog Y no ganó, malditos, cómo se atrevieron a no votar por Shadow the Hedgehog Después de esto quiero Shadow the Hedgehog Fue yeah! Ahora Eastworld, por Zebrahead, pero un muy buen juego en verdad, una muy buena historia, muy bien construida, muy bien desarrollada, una vez que la entiendes, una vez que ha tantos pequeños cabos sueltos, como el misterio de Omega, eso lo resolví gracias a ustedes, por años no entendía, pero gracias a ustedes lo resolví. No sé cómo lo viste si era tan obvio. A ti nunca te interesó, Tulio. Si me hubiera interesado, lo hubiera descubierto. Y el misterio del centro de las tinieblas, eso también lo descubrí, gracias a ustedes. Me alegra saber que tengo un público muy inteligente. Se merece una A, por esfuerzo. Una A solamente, dale una S. A menos. Así que sí, esta historia es perfecta, tal y como es. A mucha gente no le gusta, porque dicen que es solamente Sony rescatando una princesa. Y lo es. Pero para lo que es, está muy bien hecha. Yo he visto reseñas de este juego. Como todos saben, tiene unas críticas horribles. Cosa que está más que claro que no se merece. Pero hay algo curioso. En la gran mayoría de esas reseñas, todas están de acuerdo en que la historia está muy buena. La mayor parte del tiempo, por lo menos. Así que creo que eso está más que claro. Ya sea que te guste este juego, o que lo odies con toda tu puta vida. Hay que admitirlo. La historia está muy bien hecha. Es que no está. Cualquiera que diga que no lo está, o que no le guste este juego, no es más que un marica complejado. Julio, es cuestión de opiniones. A mí me gusta este juego, porque creo que fue el primer gran juego que yo desee por mucho tiempo. Y cuando lo tuve, me encantó. Pero yo sé que tiene sus fallos. Esa es la forma bonita de verla. La forma verdadera. El juego es perfecto. Aceptenlo, jodan, se pongan a llorar. Me encanta tu tacto, Julio. ¿Cuántos crees? Me duele la garganta. Pobrecita la señorita. Pobrecita. Cállate, Julio. Jaja. Sweet Sweet por 6 Akon Mix. Digo, por Akon. Y Dreams Con True. Ahí no dice Dreams Con True, pero dice Masato Nakamura. Que fue la persona que hizo la música en Sonic de Hedgehog 1 y 2. Los grandes clásicos. Sí, esa música está bien, pero este rock no tiene comparación. Tiene los tres Makis. Lo canto con más. No puede detenerse ahora. Yo no puedo detenerse ahora, Rock N' Roll. No puede detenerse ahora, Babacan, B**** Rock N' Roll. Sonic Team. Representado por... SEGA. La grande y poderosa SEGA Mis respetos para SEGA y todos los que trabajaron en este juego Y bueno Tulio, oficialmente todo termina cuando termine de cargar Ahora Oh Dios mío Y fin Ok Tulio Así termina la historia de Shadow ¿Se acabó? Si, así es Me voy Entonces, ¿no te vas a quedar para la historia de Silver? Ya te lo he dicho muchas veces No me gusta Silver para nada Oh, está bien ¿A dónde irás entonces? Creo que iré a la casa de mi novia María por un tiempo Solo para relajarme Sabes que te amo mi amor, mi querida María Pero estoy disponible para todas las interesadas Sí, sí, seguro Claro que sí Me parece una muy buena idea Pero solo estaré allí un par de semanas, ¿ok? Y después iré a buscar la cámara secreta Oh yeah Mucha suerte encontrando esa cámara Tulio Adiós Nos vemos Vaya Que cosa, ¿no? Cuando Tulio está No me la paso bien con él Pero después cuando se va Al rato después de que se va Como que medio lo extraño Que raro, ¿verdad? Sé que esto sonará aún más raro Pero muy en el fondo O sea, muy, muy en el fondo Tulio es una buena persona, ¿vale? Le deseo lo mejor En lo que sea que vaya a ser consumida ahora Oh, por cierto Me llevo tu copia original de Sonic CD Para Sega CD Nos vemos No, ese no lo toca nadie ¡Suscríbete al canal!